Este hecho ocurrió el domingo pasado aproximadamente a las 9 de la noche, un rato antes de las 9 de la noche. Una familia que iba viajando a la autopista La Plata, Buenos Aires, se dirigían hacia la capital federal cuando directamente recibieron un piedrazo. Esto fue durante la noche, vivieron un susto realmente de película, viajaban en la camioneta, fueron sorprendidos por un grupo de adolescentes que les arrojó piedras y ladrillos. Le rompieron los vidrios, vean ustedes cómo quedó el vehículo. Esta es la parte interior, miren el vidrio, estas son imágenes en vivo. Y ya nos vamos a comunicar con una de las víctimas, con Janelle. Hola Janelle, Lorena Maciel te saluda, gracias por atendernos. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, ustedes se salvaron de milagro, esto podría haber terminado una tragedia. Sí, realmente sí, fue un milagro. Esta piedra nos encontramos ayer cuando nos levantamos, que revisamos la camioneta y vimos que estaba del lado de mi nena de cinco años que iba dormida. Pero bueno, si no hubiésemos tenido un dios aparte, creo que no pasábamos esto. La verdad es un horror. Contanos un poco más en detalle los hechos, cómo fue que ocurrieron. Tenemos más un horario aproximado y sabemos hacia dónde se dirigían, nada más. Sí, veníamos de Auchan más o menos, fuimos a buscar unas cosas y a la altura del arroyo del gato, por la bajada de Ensenada más o menos, nos salen cinco chicos de la nada, del lado mío vendría a ser, con piedras, cascotes, mínimo fueron cinco ladrillazos. Así, mi marido se la maniobra con la camioneta, como pudo para no volcar y la piedra impacta en el parabrisas de mi lado. Hoy nos dimos cuenta que la piedra siguió para adentro de la camioneta, uno de los nervios no la había visto. Claro. Y cayó en el asiento donde estaba mi hija de cinco años que estaba dormida. Que si la nena no está dormida, literalmente era para la cabeza de ella. ¿A vos te afectó en algo? Porque justo impactó de tu lado. Sí, no, yo todavía tengo vidrios en la cabeza con decirte, pero no, 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 estoy bien. Estaba un poco cortada así en el momento, pero eran los chicos era lo que importaba. Absolutamente, uno siempre piensa eso. Sí, mi marido quiso frenar, yo le dije que no, que siguiera, porque era obvio que era para robarnos. Claro. Así que hicimos cien metros con la camioneta, estaba el control policial, eran dos motos con cuatro efectivos. Mi marido se bajó todo, los efectivos hasta que se pusieron el casco y todo, y nos hablaban que lo habían puesto ahí. Mi marido volvió a marcha atrás a buscarlos, sinceramente, eso y eso. Y bueno, la policía lo siguió a mi marido, pero no los encontraron. Igual eran adolescentes. Claro. Es así, lo que pasa es que uno se baja y atrae a los adolescentes y uno no sabe qué hay. No, absolutamente. Así que no, no. Además, no es la primera vez que pasa una situación así, donde las víctimas lo cuentan en primera persona, ¿no? Donde hay distintos motivos de los piedrazos. Algunos pueden ser casos de vandalismo, pero la mayoría son para que el auto se frene y provocar un robo. No sé si habrá sido este el caso. Sí, sí, para mí este fue el caso porque, igual con la hazaña, que se tiró el piedrazo a 100 kilómetros, imaginate que es una bala, es así. Totalmente. Y nosotros vamos con los chicos, sea por robo, sea por maldad, no sé, de cualquiera de las dos maneras que sea, uno podría haber volcado. Aparte hubiese sido un choque en cadena, no tengas duda, porque hay gente ahí en la autopista. No, pudo maniobrar bien el auto. Si no hubiese sido, pero sí. Tu marido pudo maniobrar bien. Sí, sí, la camineta, sí que sí. Yanel, me interesa que me cuentes el tema policial, porque más temprano yo te escuché diciendo, hablando como que estaban los cuatro juntos, no estaban de un lado y del otro de la autopista, y tampoco es que ustedes fueron contenidos. No, no, o sea, nosotros cuando frenamos a 100 metros, estaban ellos cuatro ahí, estaban como si fuese abajo de un arbolito, estaban más del lado de adentro, digamos. Nosotros con los bocinazos todos alertamos de lo que nos pasó, salen los cuatro, se ponen el casco, se suben dos en una moto y dos en otra moto, con decirte que mi marido marcha atrás, llegó primero que ellos. Y estaban los cuatro juntos. Está bien, yo puedo entender que no pueden hacer más nada, ¿no? Porque son cuatro contra una villa. Pero los podían detener a los adolescentes. El día anterior estaban ahí. Sí, pero no, ellos salieron, ya te digo, llegó mi marido primero, marcha atrás con la camioneta, que ellos en moto. Yo te digo, como mínimo son lesiones graves, como mínimo, porque nadie salió perjudicado, pero si no, la carátula sería mucho más grave. Ahora todo esto quedó en la nada. ¿Está interviniendo la justicia? ¿Ustedes hicieron alguna denuncia? No, no, porque como es de autopista, pero sí, sí, tienen que hacer algo, no puede ser que esté pasando esto. Nos pasó a nosotros, pero ya te digo, yo hoy lo cuento con mi familia. ¿Ustedes no fueron a una comisaría a radicar la denuncia? No, 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 porque no te dan bola. O sea, no, fue en la autopista, ¿qué vamos a ir a la comisaría? ¿A quién van a buscar? Si primero son menores, segundo no los encontraron, después cuando yo me quedo ahí que están los cuatro policías, yo sigo hasta el control, a la garita del control vendría a ser, y no había nadie ahí. Yo confié para que me dejaran entrar con mis hijos, no había nadie, estaba el patrullero solo. Nadie, nadie, nadie. Sí, parecía tierra de nadie. Sería bueno que ustedes hagan la denuncia como para que quede el antecedente, por más que sea la autopista, Yanel, es importante porque muchas veces la justicia, que debería investigar estas situaciones ya de oficio también, no interviene porque dice no hay denuncia. Entonces nadie hace nada, por lo menos como para no dejar la cuestión en el aire. Ellos dicen no hay denuncia, pero que ya, o sea, no hay denuncia que avale que a uno le tiraron piedra. O sea, saben lo que está pasando. La autopista sabe, la policía sabe, la policía misma, nos ha contado de que no pueden hacer nada. Están parados ahí, cuidando o algo, y le tiran cascotazos a ellos, balas perdidas, o sea, ¿qué tienen que esperar? ¿Qué más van a esperar para poner algo? Sí, y además cámaras de seguridad podrían poner también, más cámaras, porque sabemos que hay cámaras de seguridad para poder identificar a los protagonistas de estos hechos. Gracias, Yanel, por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, así quedó la camioneta, ¿eh? Esto podría haber terminado una tragedia, podrían haber chocado, podrían haber muerto en el choque, haber quedado heridos de gravedad. Bueno, por suerte, el marido de Yanel pudo maniobrar el auto, pero esto lamentablemente ocurrió y no se encontraron los responsables. Gracias. 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 Gracias.